hoy vamos a ver cómo deshabilitar los puertos usb la forma más fácil de deshabilitarlos y es irnos al BIOS de nuestra conmutadora tenemos que arrancar la pc y antes de que cargue el sistema tenemos que darle f2 o suprimir para entrar al BIOS, una vez ahí tenemos que irnos a donde dice usb configuración depende de cada BIOS aquí vemos que dice usb configuración y lo general por defecto está en en hable lo que vamos a hacer es seleccionar cada uno de ellos y ponernos en disable con esto los puertos usb quedarán anulados y nadie podrá usarlos cabe aclarar que este método si nosotros tenemos un teclado y un mouse por usb no lo podremos utilizar nada menos que tengamos mouse y teclado con entrada ps2 la otra forma de deshabilitar es directamente desde la clave del registro del sistema para eso tenemos que ir a al registro vamos a iniciar ejecutar tenemos que poner regedit y una vez que cargue nos tenemos que dar a la siguiente clave que aparece acá hay lo que hay en machine system, current control set, service, usb store vamos a sistemas aquí vemos como ya aparece un service vamos a desplegar service y tendríamos que irnos a usb store aquí estamos ya y una vez en usb store tenemos que cambiar la clave de start vamos a darle clic derecho, modificar vemos que tiene un número 3, está en GESA decimal este 3 lo cambiaríamos a 4 con la finalidad de que ya nadie podrá usar los puertos usb se bloquearían una vez que hayamos cambiado el valor de la cadena damos clic en aceptar cerramos el editor de registro y reiniciaríamos nuestra computadora para que los cambios surten a efecto vamos a cerrarla y con esto ya no podremos utilizar los puertos usb la otra forma es a través del activit directory igual vamos a ejecutar escribimos gpedir.msc vamos a aceptar una vez situadas en las directivas de grupo tenemos que irnos a plantillas administrativas posteriormente tendríamos que irnos a sistema y de ahí donde dice acceso de almacenamiento y una vez ahí podemos modificar los valores si se dan cuenta en la parte de abajo dice extendido y estándar aquí en extendido aplica la restricción a todos los usuarios del pc aunque sea el administrador o propietario y en estándar solamente al usuario estándar entonces lo que tenemos que hacer es irnos a estándar y seleccionar lo que queremos bloquear por ejemplo aquí dice disco extraíble denegar acceso a lectura y denegar acceso de escritura tendríamos que darle doble clic y una vez ahí tendríamos que cambiar el valor de no configurada o habilitada damos a aceptar y con eso quedaría al igual que la opción de denegar acceso de escritura doble clic hacemos lo mismo que el anterior vamos a habilitar vamos a aceptar y quedaría habilitada si no queremos hacer esto uno por uno lo que podemos hacer es ir a donde dice todas las clases de almacenamiento extraíbles entonces seleccionamos damos doble clic y habilitamos aceptamos y cerramos esta última acción lo que hará es bloquearnos tanto la lectura y escritura de las memorias USB como las unidades de DVD o CIRRUM que tengamos y ya nadie podrá acceder a nuestro sistema a copiar algún archivo o modificarlo por medio de esos puertos de esos medios perdón porque normalmente establecemos una clave o contraseña de usuario pero si alguien tiene los conocimientos necesarios es con un la ICD de Hyden podríamos quitar las claves y hacer las modificaciones por lo que nuestro sistema quedaría vulnerable con esto lo que hacemos sería proteger nuestro sistema la otra forma es mediante software hay varias opciones por software está por ejemplo removable access tools ph frozen safe y USB flash driver control y la otra es mediante USB disk security la descargamos de su página de internet lo buscamos en google una vez descargado hacemos abrimos el programa nos va a pedir los permisos de administración para ejecutarlo vamos a ejecutar nos pide el idioma del cual queremos instalarlo vamos a decir es español dependiendo de nuestro idioma nos pide la ubicación vamos a en siguiente y nos dice si queremos establecer vimski com punto com como página inicial lo vamos a deshabilitar vamos a darle siguiente y nos pide si queremos crear un disco de un icono perdón en el escritorio vamos a decir que si si no lo deshabilitaríamos y con eso empezaría la instalación una vez que termine instalar ya podemos ejecutarlo se nos abrirá el usb disk security aquí vemos que ya está instalado vamos a abrirlo y tiene varias opciones de hecho nos serve como medida para ingreso de virus en memoria usb también no hay prevención de pérdida datos nos da la opción de proteger nuestra usb y vemos como mencionamos anteriormente tiene varias opciones nos vamos a donde dice protección de datos tiene dos opciones control de acceso usb y control de dispositivos usb la primera nos dice que evita que personas no autorizadas puedan copiar sus datos a dispositivos usb y la segunda evita que personas no autorizadas conecten dispositivos usb a su equipo y detienen cualquier amenaza de los dispositivos usb estas son las dos opciones que tiene para bloquear los puertos usb aparte tiene la opción de liberar espacio en disco reparar sistemas ver que programas están ejecutando de manera automática en segundo plano también podemos vacunar nuestra usb esto es la vacuna simplemente consiste en evitar que los archivos autor que estén en nuestra memoria usb se ejecuten con lo que impide el acceso de algún virus y también podemos eliminar eliminar los virus que estén en la memoria usb una vez que hayamos insertado en nuestra computadora damos clic en analizar y cualquier virus que haya presente lo eliminará también tiene la opción de página segura con el cual si nosotros tenemos duda alguna de alguna página ingresamos la url y verificamos la url esto es mediante la opción de virus total este se enlaza a la página de virus total verifica que el enlace esté correcto que no sea un enlace hackeado para poder accesar a él de manera segura realmente esta última opción de usb disk security es una herramienta muy completa ya que aparte de bloquear nuestros puertos usb nos permite analizarlo en búsqueda de virus hacer varias varias cosas con él que nos protegerá de algún intruso o de un virus bueno espero que les haya servido y con esto concluiríamos el apartado de los puertos usb de um no 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 Gracias.